Vamos a ver, a lo que me refería con detrás. Ah, vale, vale, vale. Ah, ahí está. No veo diferencias, sinceramente. A ver, un poco. Sí, un poco se nota. Tengo una curiosidad. Para que no me vea eso, de verdad tengo que ponerle esto. Es que mira, paso. O sea, si me estás diciendo... Yo prefiero jugar con... El... Ahí está. Está por aquí, ¿no? Solucionado. Vale, solucionado. Vamos a saber cuánto fetas. Ahora es porque tengo la sincronización, ¿verdad? Es por la sincronización vertical, ¿verdad? Me vas a echar por la sincronización vertical, ¿verdad? De momento nunca habíamos llegado hasta aquí. Sebastián, hola. Esperaba poder verte. Estuve en las tres escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Parece que está con Rookwood y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador... ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. ¿Cómo lo oyes? El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sí, bueno. No sé si fiarme de una serie. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. Sí, sí. Para que nadie se entere. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner. Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos... Bueno, son gratuitos. Pruébalo. ¡Vamos! ¡Desilusionador! Tengo curiosidad por ver cómo le ponen a este nombre. Abada Kedabra. ¡Cruzio! ¡Imperio! ¡Hostia, qué guapo! Yo tengo que lanzar algún Abada Kedabra, ¿eh? También lo digo. Y algún Kruzio. Desmaios. 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 Protego. Rebelio. Venga, pues esto lo vamos a poner por el reparo. ¡No deben vernos! Vale. Madre mía, sí. ¡Ay, es como que no te veo! Sí, claro, ahora es como que no me ves. Los puntitos que hay en el mapa son los mismos que en el sombras de guerra. ¡Ay, es como que no te veo! Sí, que esperen. A ver, la verdad es que si vas abriendo puertas, se ve. ¡Vaya! Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Alojomora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un antialojomora sobre la cerradura. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. Salí de Snake. Yo la verdad es que no soy... La persona indicada para estas cosas. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Sí, soy yo, Pips. Amigo Pips. A ver, fue fácil las cosas como son. Bueno, espérate que todavía me encuentro en la vieja esta. Pues no ha sido tan complicado. Ahora a por el libro. Oh, los libros por la noche empezaban... Un fantasma que no te vea. ¿Qué habrá sido eso? ¿Será un fantasma? Yo creo que es un espíritu ahí que está dando por culo, ¿eh? Puede ser. Un alma atormentada, ¿verdad? Ya debería estar despejando. No hace falta que sigamos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne. Para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlin que los demás... Rebelio. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la... Libros encantados. Lo mejor para evitar estos libros dentro de lo... Lo mejor será... No solo porque tiene de asaltar, sino porque tiene... Contiene un chorre de palabras impresionantes. Y sin ningún valor... ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No. Probamos con todas. De la enfermera Blaine y a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrímonos en lo que estás buscando. ¡Leglioso! ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. O sea, no sabe nada. A ver... Hay una cosa... Cuánto misterio. ¡Lumos! Me ha imitado el... Muy bobo. Pero no. Ah, vale. Es que me he equivocado. Nada, nada. Vale, no me puedo quedar con el libro. Sigue más silencioso que un Jovernol. Revecio. Ah, lo mejor esto era... Que si me ve, abre el ojo. Tengo que llegar en modo sigilo para abrir el cofre. ¡Anda! Ajá, ajá. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, vale, vale. Pues ya podemos abrir esos cofres. Así que guay. Ahora nos falta el alojo mora. Para empezar a explorar bien. Es que explorar estas cosas... Cuando no puedes coger la mayoría de las cosas es... ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malote sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Díselo al varón sanguinario! ¡Ah, maldito pips! Tengo que detenerlo. O al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además... Me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve. Suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese hígado poltergeist? Seguro que estás muy cómodo, amigo. Conozco el hechizo para reparar esta armadura. Sí, básicamente me vas a hacer ponerme el reparo, ¿verdad? Sinceramente, esto creo que también es un pequeño fallo del juego. ¡Reparo! Ya que yo creo que podrían haber puesto... Para que hubiera, yo qué sé, rollo... Le das acá... Le das a la flecha y te sale un segundo menú de hechizos. Podría haber quedado bien. Bufanda le manda de retales. Nos mejora, así que nos la vamos a poner. Obviamente... Nos sube bastante el ataque. O sea, cinco. Nos vamos a seguir poniendo esta. Está guay. ¿Qué cojones? Claro. Vestigios de magia antigua. Aquí... Esto me recuerda a... Tiene que haber algo más aquí. Tiene que haber algo más aquí. Tiene que haber algo más aquí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué tontería ir en invisible! ¡Al cosa no pasa! ¡Rebelio! ¡No! 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 Otra... Otra bufanda ahí que nos mejora. Si esta es legendaria, ¿eh? Cuidado. La verdad es que es de mi nivel. Está bien. Está bien. No. ¿Qué es lo que me falta aquí por mirar? Mangos de varitas No, la verdad es que sin manco ¿A dónde conducirá esto? A Tenae ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Oh! ¡Ah! Tengo que despertar a esa runa de ahí La valera zumbándole nada más Simple y llanamente zumbando Tengo guardias preparados Era de esperar ¡Protego! ¡Desvante! 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 Vale, sí ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Uh, muy rentado, eh! ¡Aquí! ¡Rebelio! Algo que hacer por aquí... ¡Qué cojones! Ah, vale, mira, ¿no? Ok... ¡Acción! ¡Aquí! ¡Aquí! No sé si es que me falta algo ahí... No sé si es que no puedo conseguir esto... O qué... Todo para esa caca... Vale, bien... Este será el camino, pero... ¿A dónde? ¡Ah! 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 Vale, ya es lo que tengo que hacer... Una vez esté aquí... ¡Ah! ¡Bufar descartelada mecánica! ¡Bufar descartelada mecánica! ¡Bufar descartelada mecánica! ¡Bufar descartelada mecánica! Vale... Vamos... Vaya... Me había que dar toda la vuelta, pero bueno... ¡Ah! Ya casi estoy Mucha concentración Me podrías dar unas pociones Herbo vitalizantes Ropa de forja oscura Me mejora así que no la vamos a poner Aquí no nos mejora nada Oye pues no está mal Está chula La túnica la verdad Nos da defensa Así que guay La túnica la verdad Acción Acción Leviosa Acción Acción Y te reviento ahí campeón Ahí Ahí Reventaditos como a mí me gusta Resulta que es un libro Vamos a esperar ahí a que se cure mi personaje Vale ya me cura Vale ya me cura Uh libro Importante Importante ¿Otro pensadero? Un poquillo destruido Un poquillo destruido No hay agua No hay agua Era por hacerte, ¿eh? No, pues sí, estaba hecho mierda el sitio Tenías razón Tenías razón Tenías razón Tenías razón Tenías razón Taba... Taba... Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackama? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuanto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival. El profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. Eh, no lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Vale, es lo que me está diciendo. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. Oye, es muy guapa lo que es la historia, ¿eh? Me mola eso de la magia antigua y tal. ¿Cómo te la presentan? ¡Sebastian! ¡Sebastian Petel! ¡Te has colado en la sección prohibida! ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovechalo. No había nadie más. He venido solo. Aquí hay buena gente. Míralo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? ¡Rebelio! ¡Rebelio! La máscara de brotea acá, alguien se está ganando. En teoría, Hogwarts no se puede ir por la noche. Aquí no es la pena. Ya tardaba, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el...? Yo es que creo que tiene... El juego tiene tremendo problema con los... Con los textos de carga, tío. ¿Qué? Tiene un error, guapo, guapo. Uy, ya lleva 17 horas el cabrón de mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. ¡E marvel! A ver ahora donde se me ha guardado. Sebastián Yo creo que cuando pasa de una zona a otra, el juego peta. Y ahora encima lloviendo. Voy con miedo, sé que va a petar. Disfrutemos de estas vistas de Hogwarts antes de que desaparezcan. El castillo es súper bonito, ¿eh? Voy a tener que pararme un rato para que cargue bien. No sea triste, pero es cierto, ¿no? Estoy yendo muy rápido. Es que en Hogwarts no se puede correr, es eso. Hay que ir andando. No se puede correr. Al cambiar entre la noche y el día. No, madre que parió. Mira que lo tengo en un M2. O sea, debería ser rápido a la hora de cargar. Sí, lo he descargado en el disco duro. Bueno, bueno, bueno. No sé por qué lo he descargado. En el SSD... No me acuerdo como se llamaba. No tiene otro nombre aparte de NVMe. O me suena llamarlo por otro nombre también. Tiene otro nombre aparte, ¿no? O me lo estoy inventando. A ver el parche. Espero que venga mañana. Voy a intentar jugar un ratico más. A ver si me deja. Y si no, pues ya mañana. Tampoco... Lo malo es que mañana sale a las 7 de la tarde, tío. O sea, mañana... Voy a tener que jugar. No puede ser. Duendes que trabajan con Rookwood... No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible. Es... Oh, sí. Tienes visita. Voy a ver qué descubro. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es... Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. Sí, mejor. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Vale, pero faltan dos páginas de 500 mil que tiene, coño. Necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. Otro pensadero por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Mmm... Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Ranrock, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en hervología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. ¿En serio me he quedado a nada de subir al nivel 9? Increíble. M2. Increíble. No. No, no. Ah, no coño me he equivocado. Es esto. Una lección de no empezar, estaría bueno. Sí, estaría bien que Warner aprendiera una lección o dos. Era... no. Era de esto. ¿Qué parezco? Un tontico, ¿sabes? Con la capa. El traje que llevo queda guay. Con la... Túnica, sin túnica queda raro. Reúnete conmigo en Hawksfield Bajo lo antes posible. Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow, y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo. Es hora de probar tu temple en duelo. A ver quién es el nuevo campeón del colegio. Nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas. Y el maniquí de entrenamiento sigue disponible. El profesor Fick y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional. Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor. ¡Hemos dicho el que resulta de mí! En la época de bandeja de Hawksfield Bajo. ¡Me extreme de estabilidad! Espere que se ve bien cuando 포인트 se continúe. ¿La colegión estaba tomada y se intentó capturarla? Y después era el rim ranging ytitla que venga nuestro propio card investir del enloyos. ¡No học! ame reúne нее Reform. No va a llegar ningún vídeo Ah, vale En plan por ¿Qué he escuchado? Eh A ver ¿Será por culpa de que ¿Será por culpa de que que se ha hecho? Vale, luego lo miro Vale Mira, ya nos permiten aquí explorar Campamientos de bandidos, mazmorras y otra mucha ubicación Claro También hay error de OBS Bueno, en fin, gente Creo que toda paciencia tiene un límite Creo que lo juicio es dejar esto por aquí Sí, total No va Pues como que es un poco tontería Para que esté petando cada dos por tres y no poder jugar bien Para eso vamos a ir dejándolo por aquí y ya mañana será otro día digo yo Pues bueno, gente vamos a dejar el directillo por aquí Nos vemos Chao Gracias 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 Gracias